Aumenta la cifra de muertos por la explosión en la mayor refinería de Venezuela. Al menos 39 personas han perdido la vida y decenas han resultado heridas a causa de un escape de gas en la planta de Amuay, una de las tres que forman el complejo de Paraguaná. Muchos de los fallecidos son miembros de las fuerzas de seguridad que vivían en un complejo residencial próximo. Algunos trataron de sacar provecho en mitad del caos. Voy para que ayudale a mi señora, a mi cuñada, a mi suegra y vuelve otra vez porque tengo que estar cuidando allí, porque también hay muchos delincuentes también que le dejan a uno sin nada que uno tenga allí. Se trata del accidente más grave en la industria petrolera venezolana. La onda expansiva destruyó algunas viviendas próximas. El ministro de Energía, Rafael Ramírez, ha asegurado que el incidente no afectará a la producción ni a los precios y que la situación ya está bajo control. ¡Gracias!